Para el Partido Popular, las personas con discapacidad son una foto para atraer voz. Se hacen fotos, ¿no? Ahí tenemos al señor Cotino, fense la foto. Después vienen así y esas mismas personas les condenan a una peor cualidad de vida. Les condenan a pagarse los medicamentos. Por lo que lo estamos haciendo bien son los años que nos votan mayoritariamente. Y si no, mirense ustedes a ver cuantos votos tienen en proporción a los que tenemos nosotros. Sabemos que es que los votantes del Partido Popular abans dicen de mentir que dicen de pagar la hipoteca a los bancos. Eso dice la señora Cospedal, ¿no? Supongo que eso es lo que quieren. Que las personas con discapacidad dicen de mentir para poder pagar los medicamentos. Eso es lo que quieren. Vamos a votar en contra de la proposición de ley que ha presentado su grupo. Presa en consideración de la proposición de ley de derogación del artículo 160 de la ley de mesures fiscales de gestión administrativa financiera presentada pel Grupo Parlamentario de Esquerra Unida. Los que tienen en cuenta en Suiza. Los amigos de Urdangarín. Esos son los mismos que el día 17 de desembre de 2012, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, sin un debate específico de tapadillo, sin dar la cara, van llevar la gratuidad de los medicamentos para las personas con discapacidad. El financiamiento gratuito para los productos incluso en la prestación farmacéutica, el catálogo cortoprotésico y las ayudas técnicas a los malales menores de 18 años con un grau de minusvalidez igual o superior al 33% y a los mayores de 18 años con un grau de minusvalidez igual o superior al 65%. Nada de lo que ha dicho la persona que me ha precedido en el uso de la palabra es totalmente cierto. Hizo ya una pregunta en el pleno al presidente de la Generalitat en cuya respuesta dio los motivos del porqué se había tomado esta decisión que venía dada por una normativa básica del Estado. No es veritat, no es obliga el real decreto. La normativa específica de así era el estatut de discapacidad que decía que tenían los medicamentos, las ayudas técnicas y las ortoprótesis gratuítas. Y esa era la legislación específica así. Y vosotros el que hacen es cambiar la legislación específica. Si encara somos humanos, si encara tenemos esa dignidad, yo les demano que voten en consciencia. Aquesta nit puguen citarse tranquilos al llit, que puguen mirarse a los hijos y que voten para que las personas con discapacidad no tengan por qué pagar esos medicamentos. Vamos a pasar a la votación. 41 votos sí, 47 votos no. No, 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 no Gracias.